Hola, soy José Márquez, me llaman Petis, todo el mundo, hago el 400, pero a veces también hago el 200 y el relevo de 4x4 y soy gallego, Santiago Compostela. Pues yo vine al Camargo el año pasado, ya cuando intentamos subir y la verdad es que tuvimos bastante mala suerte. La verdad es que siempre se había echado de menos un equipo aquí en Cantabria que tuviera los atletas de aquí de pista, porque en cross y eso sí que había, pero de pista yo me tuve que ir fuera porque aquí no había nada para competir a nivel nacional. Así que cuando salió el proyecto sí que vine con bastante ilusión y a ver si este año tenemos suerte. Yo hago la altura y bueno, ahora la liga de allí también, el triple, el 100 en algún año y el relevo también. Hola, buenos días, nos encontramos en las fiestas municipales de la ciudad de Huesca. Hoy tendrá lugar la liga por el ascenso a la primera división. Como podéis ver al fondo se encuentra nuestro equipo, que está con mucha ilusión, tiene una gran juerga, como podéis ver, aunque ahora están un poco aplatanados. Y bueno, esperemos que este año sea posible ese ascenso, como digo, porque ya que el año pasado las condiciones no lo permitieron. Y bueno, la jornada ahora comienza a las 9 y media con la prueba de martillo. ¡Nale! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.